¡Gracias a este viejo vos tenés una carrera! ¡Cambio! ¡José Cris en el bando! ¡Chec, chec! ¿Estamos ready? Bueno gente, yo soy Valentín Vera. Hoy estamos en un nuevo video con mi amiga. J.B. Rodríguez Olis. Hoy vamos a reaccionar a alguien que seguramente conoces. Que has visto en los compilados que hemos hecho de otros freestylers. De toque. Lo viste seguro, pero lo conoces. Probablemente lo he visto, pero no sé. No sabes nada, o sea, no. No, no, nada. Ok, tenés una expectativa que yo diga de toque, uno de los primeros del freestyle de Argentina. Y esperemos que sea bueno. Bueno. Para que después no me varten si digo que no. No, no, vos te decís lo que quieras, no importa. La gente siempre va a opinar del otro lado. Vos estás mirando este video, seguramente opines ahí abajo igual. Te hacen todo tu derecho a nosotros decir lo que queramos. Y ustedes también deben decir lo que ustedes quieran. Así que bueno, vamos a reaccionar a de toque está loco. ¿Está loco? Yo creo que sí, vamos a ver. ¡Estamos todos listos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Y se lo damos en 3, 2, 1. Arranco yo porque soy el local. Cerra lo que te jone, te gané la primera y no es el final. Aparte, ya le gané de arranque. Eres un mosquito contra un gran tanque. Este se quiere rematar. Dame el tanque que te disparo la bala hasta el final. Aparte, yo sé quién está quebrado. Yo soy el tanque y en el refugiado. Que se extraña. A mí mi viejo no me acompaña. Solamente desde lejos no me daña. Aparte, yo me corrijo. Mi viejo no me acompaña. No se cuelga de la fama de tu hijo. Se queda casa, se queda casa. Esa carita. ¿Qué mierda pasa? El truenito es muy bueno en la pantalla. Pero el que toque el viejo roba la batalla. Siempre a Treno le tiran con el viejo. Porque sí, el viejo era un freestyler también. Hacía rap y eso. Pero bueno, lo usa oficialmente como producto a su hijo. A su hijo, ¿no? Como te dicen en el menor. No. Yo tomo mal. Es un choreo como en el marginal. En el marginal estoy yo y no soy la rata. Vos, un guacho cheto, te robo con esta paca. ¿Está claro si se siente tan rapero? Pero claro, contra ellos usó el plumero. Dense cuenta que yo soy más sincero. Te escribiste las rimas, tiraste del tintero. Que levante las manos el que nunca pensó una rima. Sin argumentos competidores en tarima. Así son los rappers de las rimas. Todo hipócrita, mediocre, rapero de la Argentina. Claro, mediocre. Este gordo careta que para bokear acá no te da la jeta. Todos pensamos una rima. Esa es la receta. Pero nadie se escribe una canción completa. A ver, Tepo, tiraste una rima. Esa es la que yo te había dicho en el video de Pau porque la habían tirado, de toque le había dicho esa. Como que nadie se escribe una canción completa. Yaba, quiero preguntarte algo. Sí. ¿Activaste el audio? Sí, 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 te activo. Sí. ¿Te lo tenía preocupado o no? Sí, ahorita lo dije. Por el momento dejaste de pensar en el video y dijiste el audio. El audio. No, sí, sí, lo hice mientras vos estabas con el celo ahí. Ah, con el celo. Yo estaba acomodando todo. ¿Sabes? A mí me importa muy poco lo que te bote el judado. Porque preguntándole a todos juntos la batalla pasada como mierda ganó esos puntos. Ay. Nadie lo sabe. Es un fastasmeo. Mientras yo le rimo y este cuacho con perreo. Lo hago bien y soy algo realista. Hay una cuerda y hoy se nos cuelga una mateísta. Y se quedó re careta. Te vas a plantar y mirarme a la jeta. Este guacho se hace el piola y no lo respeta. Cuando rimes vos mirame igual y no te quedes re careta. Ah. Porque a mí no me extraña. Esta mierda parece en las críticas de España. Hay una mierda que a mí no me daña. Acá se hace el macho, pero papi lo acompaña. Y ya tiene 17 pete. No podés contra el neto que sucede. Entrenetete. No podés contra este TNT que se mete y te explota todo el ojete. La tucura de la tur... Silencio. Ah. Soy un bulto en el marginal. Eso me lastima. Perdón Nachito por poner al freestyle en la ficción más vista de Argentina. Ah. El marginal lo hacés, ¿no? El marginal. ¡Van arriba, sí! Sí. Ah. Estaba actuando este de toque. Lo supuse cuando empezaron a barbear los bandos. Sí, sí, sí. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Ah, esta es la nueva era. Ahora compite cualquiera. Dense cuenta que ya lo dejo en crisis. Nueva era está muy fácil. Hace tiempo la de fingir. Pero para mí que son un chiste. Porque si los pones antes no resistes. ¿Saben por qué? Porque el neto no es rata. Hace rato competíamos y no había plata. Había ganas, había ganas. Vive raperos, no hijo de un cana. Lo hago bien y el neto es nuevo. Nueva era él. Me lo paso por los huevos. Representando a los viejos. Este combate no está parejo. ¿Saben qué mierda se espera? Gracias a este viejo vos tenés una carrera. ¡Gamio! Me emociona además cuando MKS, que reaccionamos el otro día, se emociona. Mirá, ahora lo vamos a ver. Mirá, mirá como se emociona. Este, para ahí lo vamos a ver. Cuando MKS se emociona, es una buena rima. ¿Saben qué mierda se espera? Gracias a este viejo vos tenés una carrera. ¡Gamio! ¡No se gris en el mambo! ¡Cheque, cheque, 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 checa! ¡Dale, disfrutadlo, dale, dale, dale! ¡Una mano arriba de la gente, hermano! ¡Dale, dale, dale, dale! Y se lo damos en 3, 2, 1. Esto es puro freestyle, suelto en la improvisación. Me subo acá arriba, como en cada ocasión. Son décadas de escribir una canción, de tirar un rimón, de generar en la gente explosión. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, miento! Reply, por mí no te hubieras ido. Lo siento, pero sé que no controlo este modo. Y si por mí fuera el año que viene, estamos todos. ¡Sí, señor! Y que sumen dos más. ¿Qué? No hay entrada, no hay ticket para pagarle a dos más. ¡Oh, oh, ok! ¿O por qué sí tienen que ir? Esta mierda es lo que vengo de en ello. ¡Sí! Esto entro en el desquicio. Representando como el vicio. Genero las ovaciones. Todos estamos arriba por el vicio y el son. ¡Ah! Que los voy a quebrar. No entienden que tenemos la columna vertebral. No entienden que somos diferentes y en Europa no se envidian porque no está en la gente. ¡Hijos de puta! Metiendo rimas, no están con lupa. ¡Ah! Y para serles sinceros, yo les pido por favor que les pongas a todas en... ¡Eso no es con papá, es con el papo que está por allá! El neto lo hace y no va a celebrar. Hablo de su papá que no para de nombrar. Y no le pido perdón. En esto en realidad le marco la extrema unción. El neto lo hace por el vuelo. Perdón por matarlo al gacha hasta el cielo. Y que me va a derivar. Derivo suécido que no tiene singular. En esto el neto no está perdido. Me quedo en Argentina y a él lo derivo a Estados Unidos. Checa, 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 checa. Estoy metiendo en la culineta. Checa, 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 checa. Voy a quebrar a este puto careta. Tiempo, el neto lo representa. Tiempo, lo que pasa y no pierdo la cuenta. El neto sí que lo representa. Él me dijo viejo pero también tiene treinta. Lo hago bien y esa es su enfermedad. Él quiere ser un pendejo por la eternidad. Esa es su real enfermedad. Eso es tejirse el pelo, este envejecer con dignidad. Perro, perro, no podés contra el neto si acá te saco el fierro. El neto lo hace con rimas, no intercala. Tuviste en Argentina pero nunca viste balas. Balas, balas, las balas. Sus rimas malas, balas, más malas. Date cuenta que el neto no lo intercala. No te hubieras parado de guante allá en el cara. Allá en la estación de Claypole. Dale, trago la técnica. El neto lo va a hacer en esta mierda escénica. Le clavo una, una y otra réplica. Hoy te gano con A, hoy te gano sin réplica. Porque creo que se fue. Esa lima el jurado. No sé si la ve. Aparte yo sé que le cambió. La réplica no vuelve pero réplica volvió. Y se quiere levantar. Esto es improvisación en el lugar. ¿Saben cómo es cómo vivo? Acá le demuestro que yo no me la quito. Chito que se muere por la Internacional. Pero si yo me cebo, esté en su funeral. En esto, ¿no lo ves? A mí no me interesa la Inter. Porque yo ya estuve en tres. ¿Te acordás, Micio? Este guachín no estaba. Es más, me parece que solito se clava. Su papá se fue. Flor de muñeco. ¿No lo conociste? Nosotros sí. Allá le dicen el esco. Se te fue en tu papito. ¡Qué mito! ¡Qué coso marmijo! ¡Nachito! ¡Ey! ¿No estabas reservado? ¿Y ahora entonces? ¿Por qué la cara de preocupado? Es que soy un enfermo. Nunca me des por muerto. Porque yo soy palermo. Lo hago bien. Y el de tu acá gobierna. A vos te cago a gola. Aunque me arranque la pierna. Hijo de mil putas. La confianza del Stuart se cae y no se incrementa. Venía a estos eventos cuando éramos 50. Allá en un bolichito y lo arruino. Seguramente hace años ninguno vino. O digan la verdad. Levante la mano. ¿Quién vino hace años? De todos mis hermanos. Hay un par y ya cayeron. Les pregunto hace unos años. ¿Al Stuart lo vieron? No. No lo dejo partido. Igual que ahora atrás de la cámara está escondido. Dense cuenta que acá está el presente. El pasado, el futuro. Lo mismo de siempre. Pero se quieren rematar. Me dicen viejo cada año al improvisar. Me dicen viejo que ya no puedo rapear. Pero todos lo intentan y no me pueden sacar. Sigo firme. Dame balazos antes de irme. En esto sí que le tiro todos los gramos. Contale a este gil cuánto viajamos. Y cuánto hambre pasamos. Cuánto tiempo ahí la luchamos. En esto muestro la raíz. A vos te conocimos cuando él y yo recorrimos el país. ¡Vamos! Un poco lo que representa el freestyle de eso. De hace tiempo que vienen rimando y eso y no era el movimiento que es ahora. Claro, como que ellos lo lucharon hasta lograr lo que es hoy. Antes no se ganaba como la plata que se gana hoy en ese ambiente. Como que explotan los teatros. Como que ahora explotan los teatros. Como que llegan a cualquier lugar. Los chaves tienen más de un millón de seguidores en Instagram. Antes no era eso. Antes había un lugarcito, una plaza y a vivir de eso. Y bueno, han hecho bastante por toda la cultura. Y por eso siempre le tiran como que es un viejo que se retira de toque y siempre tira alguna de esas. Y sí, estén agradecidos. ¿Qué puntuación le das a esto? ¿Te gustó? Y sí, creo que... Te faltó ver un poco más para mí. Bueno, igual le pondría uno... Sí, bueno. Es agresivo, ataca. Sí. Y sí. Te tengo que mostrar. Esto fue del 2019. Las del 2018 creo que están un poquito mejor. Así que bueno. Si quieres, gente, una segunda parte. Comenten acá abajo que la segunda parte del Deto y la mostramos un poco más del 2018. ¿Algo para decir? No, me gustó. Ok. Aunque es un viejito, ya me gustó. Un viejito retirado. Bueno, gente. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita. Por acá abajo están apareciendo... Ah, muy rápido. Por acá abajo están apareciendo nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir. Es muy importante que nos sigan. Estamos siguiendo contenido diario. Y nos vemos en el próximo video. Bye.